Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Santiago Infante. Él es creador de Bot City. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntame un poquito de qué es Bot City. Bueno, Bot City es una empresa que se dedica a la creación, al mantenimiento de chatbots. ¿Qué son chatbots? Para los que nos escuchan y no saben. Ok, un chatbot es como, imagínate que es un asistente virtual. Es como un robot que vive en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, la web. No sé si en algún momento han tenido que interactuar con una empresa en la cual te responde de una vez. Edesur tiene un chatbots. Sí, excelente, buenísimo. Puedes consultar el balance de tu cuenta, hacer pagos. Averías. Las averías también. Y viene a apoyar muchísimo al servicio del cliente de las empresas. Porque muchos usuarios, en el tiempo que estamos ahora mismo, quieren inmediatez. Quieren sentirse, que la respuesta sea rápida. Muchas veces en redes sociales, en el mismo canal de WhatsApp. Cuando lo dejan esperando realmente, es muy desagradable. Hoy en día las personas quieren que les respondan rápido. O sea, se trata para que la audiencia entienda de estas empresas que te ponen en el mismo WhatsApp un link que tú le das. Inmediatamente inicias una conversación que no es con una persona realmente. Pero te hace el servicio de que estás interactuando con un humano. Y ahí tú vas y te dice, opción uno, veo que KFC también tiene un chatbots que tú puedes ordenar. Exactamente. ¿Y cómo nace Bot City? Bot City es la empresa en la que tú estableces esta, digamos, tecnología para otra empresa. Mira, Bot City nace del esfuerzo del ecosistema de emprendimiento de aquí en República Dominicana. De algunos eventos que hacen. Hay un evento que hacen o hacían que se llama Startup Weekend. Sí. Un fin de semana en la cual, bueno, tú haces un pitch que es como si fuera un discurso de un minuto. Dando una idea y hay un grupo de personas que dicen, ah, me gusta esa idea. Y, bueno, se unen todos en 54 horas. Pues entonces esa idea incluso, tienen que salir afuera de la calle, preguntarle a la gente, ver si realmente la idea es buena. Hacer una especie de estudio de mercado en 54 horas. Básicamente, lo que tú vives en tres días es como una probadita de lo que tú vas a vivir en los próximos tres a cinco años. Para saber si realmente eso es algo que puede rentar. Una pregunta. Un chatbox, algo novedoso para la República Dominicana, aunque muchas empresas lo implementan, solo es para empresas grandes. Por ejemplo, una empresa de fumigación puede tener un chatbox para que tú puedas solicitar un servicio de manera automatizada sin tener que tener un contacto físico para eficientizar los procesos de la empresa. ¿No es muy costoso para una empresa pequeña o se ajusta a las empresas? La ventaja que tenemos nosotros es que podemos crear el chatbot de acuerdo al alcance de la empresa. Hay un alcance que puede ser sencillo, básico, siempre tratando de aplanar la expectativa del cliente. Porque muchas veces cuando se le explica qué es un chatbot, a veces se imaginan una película. Una inteligencia artificial sumamente funcional, perfecta. ¿Qué te va a hacer de toda la empresa? Es realmente, el diseño lo aguanta todo y depende del tiempo, del esfuerzo y los recursos. Pues entonces el chatbot... Pero ustedes miden esos alcances. Sí, sí. Fíjate que tratamos de, desde el principio, explicarle al cliente, bueno, tú quieres un chatbot para, bueno, eficientizar el proceso de ventas. Digamos que te llega un prospecto nuevo a la empresa de fumigación y dice, yo estoy interesado en que me fume en mi casa. De repente el chatbot le hace todas las preguntas necesarias como si las haría un vendedor. ¿Es donde está ubicado? ¿Qué tipo de...? Envíame location. Envíame location, más o menos el presupuesto estimado que ustedes tienen. Y toda esa información entonces el vendedor la recibe y lo califica. Y dice, bueno, ¿este vale la pena invertir tiempo o no? Porque estamos hablando de que cuando hay un proceso de ventas realmente el tiempo hay que eficientizarlo. Y otras cosas como, por ejemplo, preguntas frecuentes. La gente dice, ah, ¿esos productos de fumigación hacen daño al ser humano? Bueno, el robot le puede responder, no, mire, señor, trabajamos con productos biogredables, tal, tal, tal. Excelente. Y toda la pregunta frecuente. Entonces, hay otros bots que se pueden integrar a sistemas ya de la empresa. Digamos que esa misma empresa de facturación le vende a otras empresas y de repente hay una cuenta. Y yo quiero escribirle, mira, ¿cuánto yo debo? ¿Cuánto es mi cuenta pendiente? Ah, mire, su cuenta pendiente es un tanto. Como una asistente. Esa es la idea. Tengo algunas, hay personas que tú sabes que en el mundo real es pistada y tú le estás hablando de plátano y yo termino hablándote de yuca. O dos cosas así son víveres, pero no es lo mismo. En el caso del chatbots, que hay esas preguntas frecuentes. Ustedes tienen una base de datos para tener ahí. El cliente la genera, me imagino. No, porque el problema es que hay un ejemplo que te pueden preguntar, un ejemplo, en eso de fumigación. Un ejemplo, internacionalmente, ustedes fumigan, para ponerte un ejemplo, estamos hablando aquí de República Dominicana. No sé qué alcance tiene esa cosa, pero te pueden preguntar eso. No, y te puedes responder. En un periodo de tantas horas le daremos respuesta a esa pregunta. Eso es lo que yo lo quería saber. Si ustedes tienen, ¿cómo ustedes les responden? Porque hay todo tipo de clientes y hay personas ocurrentes. Hay preguntas que el bot no la va a identificar. Exacto. Porque imagínate, imagínate la cantidad de información que la gente puede hacer y que probablemente él no la aprenda. En esos casos, simplemente el mismo bot se lo asigna a una persona. Le dice, mira Laura, hay alguien que necesita asistencia y te lo pone en una bandejita esperando que alguien... ¿Y cómo se da el servicio? ¿Es por paquetes? O sea, una empresa como la de fumigación, que es una empresa, digamos, relativamente pequeña, que quizás tenga cinco o diez interacciones al día. ¿Es así que se vende? No, mira, con cinco interacciones yo no te voy a recomendar un chatbot. Ok, no es necesario. La inversión que vas a hacer, lo vas a ver en mucho tiempo. Realmente, nosotros consideramos un buen flujo de interacción a partir de los treinta o cuarenta interacciones diarias. Ya cuando ya una persona... No puede. No puede, realmente. Porque la aplicación de WhatsApp está limitada. ¿Por qué? Por eso mismo, porque llega un punto en que tienen muchas interacciones y tienen que pasar a la versión empresarial de WhatsApp. Que así es que ellos ganan dinero. Claro. Entonces, hay una versión de WhatsApp Business, que ese sí yo les recomiendo a los negocios que están pequeños, que están iniciando. Porque tiene muchas ventajas dentro de la aplicación. Pero sigue siendo una aplicación que necesita a una persona que esté ahí, que la instale en su móvil. Y ya la versión empresarial, sí, puedes conectar bots, programas de plataformas como CRM y otras integraciones que puedes lograr. Pero es que ellos ganan dinero por ahí. Ellos nunca te van a dar el acceso completo. Claro. Una preguntita. Ahora que me hablas de eso, de interacciones, capacidad de respuesta humana, que a veces es limitada, ahora que se acerca una campaña electoral, ¿puede un político tener un chatbox para, primero, un contacto inicial con una dirigencia? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte? O sea, para tú levantarte y ya el haber agotado... Hacer un primer contacto. No, o haber agotado la fase inicial de una conversación que es la más desgastante, la de hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Dime qué es lo que necesitas al final. O sea, que ese chatbox te lleva a la necesidad. Entonces ya cuando te toca de manera humana o le toca a parte de tu equipo de manera humana responder, ya tú conoces dónde está la persona, quién es la persona y qué necesita. Mira qué pasa. Si utilizas la plataforma de WhatsApp, que los dueños son Facebook y Meta, ellos tienen una política para el tema de las campañas muy estricta. De hecho, los comercios que ellos le habilitan este acceso, ellos los prefieren tener bien de cerca, bien de cerca, al punto de que tienes en algún momento que enviarle hasta el registro mercantil para que ellos te den el acceso completo. Con el tema político, lamentablemente, no se puede. Ahora, con otras aplicaciones como Telegram, sí, ahí sí puedes hacer un envío y unas campañas bien... Bueno, pero yo creo que se puede tratar de cómo diseñamos la propuesta para que sea político y no sea político. Yo creo que se le podría buscar la vuelta. Yo siento que con eso también se pide un poco la humanidad. O sea, la gente cuando le escribe a un político o a una persona, no a una empresa, o sea, a una empresa, no a una persona, quiere recibir respuesta de esa persona. Claro. Entonces, cuando tú lo pones demasiado tecnológico y no lo humaniza, la gente se da cuenta. El tema es la inmediatez que vive el mundo. Claro, pero es que eso lo sabes tú, lo entiendes tú. Pero yo, por ejemplo, que estoy necesitado, necesito algo de Christian o necesito algo de Charlin o de quien sea, yo voy a querer que Christian y Charlin me respondan. Y si yo lo siento tan automático, yo me voy a dar cuenta que es... No, pero eso se promueve y tú comienzas a decirle, por ejemplo, al electorado, si se le puede buscar la vuelta, que después de eso hablamos, tú le dices, miren, tenemos una plataforma donde ustedes tienen que integrar esta información para que el equipo le pueda dar respuesta efectiva. Porque al final es mejor responderte, porque al final te voy a responder yo y con tu nombre y... pero ya yo voy a tener la información de cuál es tu necesidad. Claro, una ONG pudiera tenerlo. Ustedes como Bot City, ¿cómo lidian con ese tipo de problemas? Porque eso que dice Malena es quizá un pain point al que se enfrenta a la empresa de manera recurrente. Gente que dice que pierde personalidad o que pierde ese toque humano que no le interesa por eso. ¿Cómo ustedes han enfrentado eso? Que nosotros somos una combinación entre diseñadores y programadores. La mayoría de los bots son realizados por programadores y hace falta la parte de diseño. Entonces, dentro del equipo tenemos diseñadores de experiencia o UX, no sé si lo habían mencionado o lo habían escuchado. Un user experience. Un user experience. Y también diseñador de conversación. Esto es una posición relativamente nueva que ustedes van a ver más común a medida de los años. Cada vez más los bots se hagan más populares. El diseñador de conversación es el que toma las palabras y las pone de manera más adecuada para que cuando tú le escribas no se sienta tan máquina. Utilice emojis, utilice la personalidad de la marca para cuando tenga la interacción sea lo más amigable posible. Porque, a ver, hay una realidad. A nosotros no nos gusta hablar con una máquina. Generalmente, desde que ven una máquina, buscamos la opción de hablar con alguien o buscamos la manera. Entonces, dentro del diseño, tratamos de que sea lo más sencillo y crea empatía con ese usuario. Y que no sea tan rápido también, porque uno se da cuenta que eso es falso. Exacto, pero la rapidez para mí es un plus, porque quizás eso... También depende de la persona, porque, Malena, tú estás juzgando a todo el mundo. Tú estás juzgando a todo el mundo en base a tus zapatos. Y no todo el mundo tiene la capacidad de verlo y de analizar y también de someter a un examen la que te estás respondiendo. Tú lo que tienes en ese momento es un sentido de respuesta rápido. Exactamente. Y yo entiendo que eso es lo que... Ay, no, mira, me respondieron de una vez. No, y poco a poco ha ido avanzando tanto este tema, que ya no es la misma experiencia de cuando empezaron los chatbots, quizás. Porque uno se queda con el mal sabor. Sí. Y entonces ha sido difícil hacer la adaptación y entender que va mejorando, porque antes quizás no te podían dar una respuesta a un problema. Pero ya sí. Ya la máquina fácil te resuelve cualquier tema que tú tengas dentro de la plataforma o la página. Fíjate en algo. Nosotros no pasamos más del 80% del tiempo en aplicaciones de mensajería. Y 7 de cada 10 personas prefiere interactuar vía chat con una empresa. O sea, el ser humano hoy en día está comunicándose vía chat. Entonces las empresas están buscando la manera de poder resolver esa situación. Porque el teléfono está siendo desplazado por el chat, por el texto. Entonces, mira, yo pongo el caso de una telefónica o un banco. Imagínate que yo estoy llamando a un banco para una situación X. Son 15 a 20 minutos, a 30 minutos perdidos. Sin embargo, si el banco tiene... En Banreserva, se escucha mi voz. Repítalo, por favor. Banreserva, se escucha mi voz. Por favor. Banreserva, se escucha mi voz. Ya tú estás niña. Me va molestando. Entonces, tu vida se detiene con un móvil aquí pegado. Media hora de tu vida. Que hoy en día tenemos que valorar muchísimo el tiempo. Entonces, imagínate que ese banco tenga un chat habilitado. Necesito saber si la sucursal de tal plaza está abierta. Sigo con mi vida. Sigo con mi vida. Estoy aquí en el programa. Estoy trabajando. Y suena una notificación. Mire, señor. Aquí está su respuesta. Y tú no pierdes esa media hora de tu vida. Aparte de eso, están todos los elementos de seguridad. Está cifrado de extremo a extremo. Está su número de telefónico. El banco... Pon el caso del banco porque hay muchos temas de servicio al cliente y de atención con los bancos. Pero el banco tiene 10, 15 años conociéndote. Y cuando tú llamas, tienes que volver a dar toda la data como si tú eras un cliente nuevo. De cero. Señor, yo tengo 10 años con ese mismo número. Y como que tienes que poner tu cédula también al principio. Obviamente que hay capas de seguridad que hay que agotar por temas de regulaciones. Pero yo entiendo que cada día debemos de darle a los usuarios la opción de poder autoservirse. Y el que quiera llamar, que llame. Perfecto. No hay problema. Pero es muy de mal gusto que tú llames por una información y te digan... Después que tú tienes media hora y te digan, no, usted tiene que ir a una sucursal. Haz una fila. ¿Qué pasa diario? Sí. Bueno, pero mira, muy interesante. De verdad que felicidades por este emprendimiento. Ojalá y le siga yendo muy bien. ¿Cómo puede la gente comunicarse con ustedes? Acceder a los servicios, conocer el catálogo. Claro, sí. Pueden entrar a la página web, botcity.com. O sea, como ciudad de bots en inglés, .com.deo. Nos pueden encontrar en Instagram. Y ahí pueden encontrar un poquito de información de nosotros. De repente, si escriben algo en YouTube, también se encuentran con alguna que otra información. Y nada, seguro que han utilizado algunos bots que tenemos habilitados para la comida. Tenemos varios ahí para automatizaciones de orden de comida. Y varias empresas que han dicho que sí, que quieren aventurarse en esto nuevo. Y hemos dado el servicio y están funcionando ahí perfectamente. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Continuamos. Gracias.